Crecen los casos de refríos comunes como consecuencia de las bajas temperaturas. Los más afectados son los menores de edad. Sí, al frío, porque lo sacan a sus niños por un control en este tiempo así, frío, y ya pues lo refrían en la calle. ¿Son los refríos o algún tipo de complicaciones de la garganta? Refrío, refrío normal, común. Se atiende de acuerdo al que llega el paciente, unos 20, 30, por turno. ¿Cuáles son las recomendaciones para la gente en este frío? Que se abriguen, pues, que se abriguen, no lo saquen a sus niños así como lo traen por un control, por el bono, lo traen así en esta temperatura, cuando está frío. Que hagan su tratamiento indicado también.